Desde el inicio de ManageCloud, la premisa fue crear una plataforma eficiente. Para eso, trabajamos en la gestión estratégica de costos que permitiera tomar decisiones para una solución competitiva que generara valor en los clientes. El equipo de trabajo de ManageCloud surge de la organización espontánea de personas de diferentes áreas que teníamos como gran desafío el poder descubrir de qué manera interrelacionarnos, comunicarnos e ir generando un cambio hacia una cultura más abierta y colaborativa. En Red Hat estamos convencidos que para ser exitosos en cualquier transformación digital, además de apoyarnos en tecnologías Red Hat para facilitar la adopción en tiempo y calidad, resulta fundamental realizar un profundo cambio de cultura en los equipos de trabajo. Junto con Red Hat pudimos desarrollar una plataforma innovadora que cubre necesidades de nubes de extremo a extremo. Red Hat estuvo presente en el desarrollo de ManageCloud con servicios profesionales y productos. Ofreció el catálogo web y facilitó la gestión del ciclo de vida completo de diversos servicios, principalmente máquinas virtuales, nativas e importadas de datacenters remotos. Con ManageCloud le ofrecemos a nuestros clientes una interfaz de código abierto, optimizada y simplificada que les permite operar sus cargas de trabajo. El portal de autogestión de ManageCloud aporta beneficios directos a los usuarios finales. Gracias a la solución se desarrolló un catálogo de servicios de gran interés para el entretenimiento, la salud y las organizaciones bancarias. Entendemos que nuestros clientes demandan soluciones de cloud híbridas con entornos abiertos y colaborativos. Es por ello que Red Hat nos ayudó a desarrollar el servicio de ManageCloud que brinda una solución a esas necesidades de los clientes B2B. De esa manera, ManageCloud tuvo tan buena aceptación que de cada 3 dólares que vendimos de servicios de nube, digamos, uno de esos dólares fue para ManageCloud. Estamos convencidos de que este es el comienzo de una transformación no solo de nuestros servicios, sino también de las personas que somos parte del equipo de ManageCloud. En resumen, este ha sido un proyecto muy exitoso de trabajo colaborativo con Telefónica donde a partir de nuestra visión de cultura abierta y soluciones de tecnología abierta hemos logrado encontrar el éxito del cliente. Y este éxito lo logramos a partir de poder llegar más rápidamente al mercado, generar nuevas fuentes de ingreso, crear un ecosistema de innovación y finalmente todo esto produjo una transformación cultural y digital. Gracias por ver el video.